Muy buenas tardes Andrés y televidentes del informativo 14, así es como usted lo dice, yo me encuentro aquí en esos momentos desde Calima Centro Comercial en donde muy temprano desde las 9 de la mañana se inició en pantalla grande la inauguración de esta Copa Mundial Rusia 2018, además de su 21ª edición que inició hoy 14 de junio y que irá hasta el 15 de julio. Quisimos preguntarles a las personas que están aquí en Calima Centro Comercial, qué piensan de este Mundial Rusia 2018 y además qué expectativas tienen con Colombia. Hoy estamos preguntando qué les pareció la inauguración de la Copa Mundial y qué esperan de Colombia. Con la inauguración excelente como siempre, ¿no? Y de Colombia pues que haga un mejor papel que en Brasil 2014. Bueno, la verdad me pareció muy bien la Copa, la inauguración estuvo súper interesante y qué espero de la selección Colombia como buen colombiano, sé que nos va a dar mucho de qué hablar y sé que es el anfitrión de este Mundial 2018. Muy buena y gracias al aporte de la 14 que nos permite verlo y esperamos que Colombia haga un muy buen papel como en Brasil 2014. Bueno, me parece algo muy bonito que la 14 de Calima haga la iniciativa de poner la pantalla para que veamos el evento más grande que tiene el mundo como es el fútbol, como es el Mundial y que esperemos que la hermana República de Colombia haga un buen papel en el Mundial y que si puede caer campeón mejor. Bueno, Andrés, como usted lo puede ver, muchas personas ya empezaron con esta fiebre mundialista, muchas personas hacen parte aquí de esta Copa Mundo Rusia 2018 en Calima Centro Comercial. Yo también tengo mucho positivismo con nuestro equipo, con nuestra selección, por eso tengo la amarilla puesta el día de hoy. ¿Usted qué piensa de Colombia para esta versión de nuestra Copa Mundo? Mientras tanto, continúe usted en estudio con más información.